Con una inversión superior a los 48 millones de pesos, la Corporación del Acueducto y el Cantarillado de Santiago Corazan dejó iniciados los trabajos de rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable de tamboril, así como construcción de obras concernientes a la recolección de aguas residuales. El ingeniero Andrés Burgos, director general de Corazan, acentuó que en atención a las demandas de tamboril, hoy dan inicio a estas importantes obras que van a traer desarrollo y salud a los habitantes de las localidades que comprenden el municipio. Procedimos a hacer un proyecto a evaluar lo que era la rehabilitación del tanque de tamboril y efectivamente, hoy venimos a iniciar esta rehabilitación que le va a costar a Corazan, Gracias al aporte del presidente de la república y a la colaboración, el apoyo que la gobernadora no ha dado en todas las inquietudes y todas las solicitudes que le hemos hecho al señor presidente, esta inversión que vamos a hacer aquí es de 26 millones 222 mil pesos. El funcionario indicó que la rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua potable se establece con la finalidad de mejorar el servicio de agua potable en el macro sector correspondiente a tamboril, que actualmente presenta una pérdida mensual de un millón de galones de agua aproximadamente, ocasionando un déficit en el servicio. Además, manifestó que las otras dos obras a ejecutarse contemplan la construcción y mejoramiento de las líneas de aguas residuales, para proveer de alcantarillado sanitario a los sectores Los Peralta, Calle Los Rieles, Canca La Piedra y el residencial Don Francisco, tamboril con las que se impactará la vida de más de 150 familias a través del saneamiento de las comunidades. La gobernadora provincial, licenciada Rosa Santos, saludó la iniciativa de unir voluntades para resolver los problemas más acudiantes, que son parte de la preocupación del presidente de la república. Angiolino Germosén, alcalde del municipio de Tamboril, agradeció a Corazán por siempre estar presente en la búsqueda de soluciones. Juan Ventura, secretario general de la Confederación de Juntas de Vecinos, agradeció en nombre de todas las comunidades que serán beneficiadas con estas obras, las cuales llevaban alrededor de 16 años con estas precariedades. Acompañaron al ingeniero Burgos en el primer palazo, licenciada Rosa Santos, gobernadora provincial, Conrado Asensio, presidente del Consejo de Directores de Corazán, Andrés Coeto, gerente general de Denorte, Angiolino Germosén, Luis René Fernández, diputado, Lisandro de la Cruz, director del Distrito Municipal Canca La Piedra, Juan Ventura, secretario general de la Confederación de Juntas de Vecinos, entre otras autoridades.